Información aquí en el CES. Así es, estamos ya con el doctor Alberto Calvo, médico cirujano plástico, porque vamos a hablar sobre el tema de las cirugías estéticas, pero sobre todo el tema de hasta adicción que a veces se puede generar en algunas personas. Doctor Calvo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece este tema? ¿Efectivamente una persona se puede volver adicta de esta situación? Bueno, hay límites, hay límites, digamos, para la sociedad correctos y ahí cuando se pasan esos límites ya se exagera. Toda persona cuando se hace un arreglo mejora no solo su apariencia, sino mejora su ánimo, mejora su espíritu y a veces se quieren hacer otro arreglo y otro arreglo, lo cual es normal y está bien. Sin embargo, cuando esos arreglos son desmedidos y se exageran los cambios en la persona, ya llegan a cosas extremas que no es adecuado. Y hay una patología que se llama distrofia corporal, que es la que engloba estas adicciones a la cirugía plástica. Hacerse adicto a las cirugías, ¿qué daño nos puede hacer también? Sí, claro. Bueno, el daño es causado por los excesos. Si el cirujano no comete esos excesos, no va a haber ese daño, aun cuando hay pacientes que lo exigen. Pero esos pacientes que lo exigen ya, la mayoría de cirujanos lo que hacen es pasarlo, hacer una interconsulta, o sea, consultar a otro médico. Inclusive se puede solicitar el apoyo de un psiquiatra o un psicólogo. Bien, doctor, estamos también, por supuesto, con Juan y Miguel Barbarán, que son amigos aquí de la casa también, porque, por supuesto, ellos también son especialistas en el tema de la moda, en el tema también, por supuesto, de dar su opinión sobre cómo puede quedar una persona conocida, del mundo del espectáculo, antes y después. O incluso hasta analizar qué cirugías se han hecho algunos, porque algunos no se usan cirugía, sino un tema de botox o algún retoque externo, por así decirlo, que no se necesite un especialista más allá, ¿no? Y le preguntamos inmediato, ¿no? Juan y Miguel, bienvenidos, como siempre, aquí al día, encantados de estar con ustedes nuevamente. ¿Y qué le parece, en general, estos retoques que se hacen los famosos? Por ejemplo, ahora último, estábamos viendo lo que se ha hecho Dayanita. ¿Cómo están? Buenos días a toda la teleaudiencia. Desde ya, gracias, un beso a todos los aparecientes de Lima y Perú, a ustedes divinos. ¿Y qué nos parece? A ver, recalco y aún hincapié lo que dice el doctor, es muy, muy, muy cierto. Cuando uno ya llega y uno se hace un arreglito y uno queda bonito, definitivamente alimentas el autoestima, pero cuando ya te vas al exceso... En definitiva, en su mayoría de las clientas que llegan a la peluquería siempre nos preguntan, ¿no? Siempre nos piden referencias de qué cirujano es bueno para labios, para glúteos, para pecho, para hacerse un lifting. En verdad, hay muchos cirujanos en Lima, muchos buenos cirujanos. Y en su perspectiva, nosotros recomendamos lo que nosotros ya conocemos o lo que vemos consecutivamente en nuestras clientas. Particularmente, tenemos muy pocas clientas que son adictas a la cirugía. En su mayoría buscan algo muy natural. Y por suerte, los cirujanos que nosotros recomendamos son... Siguen al pie y la letra lo que debe ser, ¿no? Porque lo que hace el cirujano es remodelar el cuerpo de su paciente y también quitar lo que esté en exceso del rostro, como puede ser la nariz muy grande y hace una rinoplastía. Por ejemplo, tenemos a Dayanita. Yo creo que ella ha quedado muy bien, ¿no? Si podemos analizar los retoques ligeros que ella se ha hecho en la nariz. Por ejemplo, doctor, ¿qué vemos en Dayanita? ¿Qué se ha hecho en retoquitos hechos en la cara, en el rostro? Se ve un rostro agraciado. No es ético hablar de una persona en la cual el cirujano no haya participado. Pero lo que sí podemos apreciar en ella es que es un rostro agraciado que ha mejorado con el tiempo. Eso, no hay como que excesos, ¿no? No hay excesos, así es. Y eso es lo que se busca. El cirujano en el rostro en realidad hay unas constantes matemáticas. Inclusive las personas que dicen, cuando piensa alguien y ve a alguien guapo o guapa, lo que está es contrastando eso con lo que en su mente lo identifica como guapo o guapa. Y eso es lo que busca el cirujano. El cirujano, de acuerdo al rostro del paciente, va a indicar qué tan bien le va una rinoplastía o qué tan bien le va algunos cambios en el rostro. Eso es muy importante, ¿no? Lo que usted está señalando. A ver, y Juan y Miguel, ¿qué le parecen desde su punto de análisis los cambios que se hizo Dayanita? La primera semana, para ser sincero, me asustó, es verdad, me asustó. Pero dada la foto actual, y a mí me parece una chica guapa, y a una chica que sobre todo le da una seguridad única a Dayanita, más allá del aprecio que le tenemos, en verdad está como tiene que estar. No más Dayanita, por favor. ¿A ti qué te parece, Miguel? El proceso de feminización facial sí lo está haciendo de manera progresiva, y como dice el médico, mis respetos del doctor, realmente se ve una cara mucho más femenina, mucho más bonita, y desde mi punto de vista creo que no debería hacerse más cositas, porque lo que busca ella es verse más mujer, no más bonita, y está siguiendo un buen proceso. Correcto. Vamos a cambiar de persona. Antes de pasar, porque ellos dijeron algo importante, que al principio se asustaron por el cambio, ¿no? Que estaba muy inflamada. Y eso es lo normal, al principio cualquier cirugía de cuerpo o de rostro, queda muy inflamada la persona y los cambios se ven exagerados. ¿Y cuánto dura ese proceso más o menos? El cambio al 90%, que no es el total, más o menos es un mes. En un mes se ven ya unos cambios agradables. Hay que esperar un mes, no hay que desesperarse, el paciente tiene que tener presente eso, sea el rostro o sea el cuerpo. Y eso ustedes lógicamente le explican claramente a todos los pacientes, ¿cierto? Es así, pero sin embargo, como cualquier persona que me ha operado, yo quiero ver el cambio. Claro, además imagino que cada cuerpo también reacciona más o menos distinto, algunos desinflaman un poco menos. Y si hablamos de una nariz, demora hasta seis meses. Hablando, por ejemplo, de nariz y de cirugías, Sheila Rojas ha cambiado prácticamente, es otra persona, ¿no? La hemos visto, ella se ha hecho más de un cambio, es más, se hace continuamente cirugías. Alguna vez, no sé si lo dijo en broma o en serio, dijo que el 70% de su cuerpo eran cirugías plásticas. Imagínate, ¿no? Y ahí está, la producción ha colocado ahí una comparación, ¿no? De cómo era inicialmente, o cómo fue su aparición inicial, ¿no? Como chica reality prácticamente. Y cómo luce ahora, ¿no? ¿Qué le parece esta evolución, doctor Carlos? Bueno, el cambio, si vemos independientemente de las dos fotos, si pensamos en la foto del antes y en la foto del después, si la vemos a ella antes, era una chica guapa. Sí, claro. Y si la vemos a ella después, también es una chica guapa, pero muy cambiada, ¿no? Y ese cambio va a depender de ella. Si realmente ya no se parece mucho al antes, pero su rostro no está demasiado exagerado. Sigue siendo una chica guapa. ¿No le parece que la nariz está muy pequeñita? Pero eso de que sea pequeñito o grande va a depender del gusto de ella. Ah, ok, claro. Y de su cirujano, que el cirujano le haya sugerido, tal vez a veces se cometen excesos, ¿no? Ajá, pero ¿cuál es la recomendación, por ejemplo, en el caso de usted, cuando llega a una paciente? Lo lógico es que le puedan hacer solo algunos pequeños retoques, pero que no le cambie demasiado, digamos, su apariencia inicial, o ¿cómo ve usted el tema? La nariz, si hablamos específicamente de la nariz, es el centro del rostro. La nariz modifica bastante el rostro, y un rostro que no sea agraciado se convierte en agraciado, se convierte en alguien muy guapo o muy guapa. Lo que busca el cirujano es sí cambiarlo dentro de los parámetros, por ejemplo, una nariz muy pequeñita no le va a alguien de rostro muy ancho, entonces eso hay que adecuarlo. Correcto. ¿Y qué piensan los hermanos, Barbarán, a ver, sobre ese tema? A mí me encanta, es de la Kardashian peruana, o sea, me gusta que se haya cruzado con buenos cirujanos, en verdad, ya, pero como dice nuestro doctor, un saludo de día, me gusta porque hay dos chicas, ahí, a ver, no quiero sonar ni grosero ni malo, pero ahí estamos hablando de dos personas, ya veo dos personas diferentes. Y se hizo conseguir perfecto, ¿quiénes somos para decirle que no? Total, tenemos a las hermanas Jenner, ya que ahora es una supermodelo, y el rostro tiene todo lo que no tenía antes. Desde mi punto de vista, yo soy pro cirugías, pro remodelaciones en el cuerpo, siempre y cuando no se vea grotesco, siempre y cuando no causes un susto a la gente que te conoce. ¿Pero el cuerpo de Sheila no les parece que ya está como mucho? Es el prototipo de la chica, de las chicas a la que, al tipo de chicas que ella quiere quizás, o imitar o parecerse, sí. Como una Lola Bonnie, una cosa así. Sí, es excesivo, sí, el glúteo. La de Ray Rabbit, ¿no? Claro, claro. Y en el caso, pues, podríamos decir de aquí Kardashian, el glúteo grande que parece que se pone un día, a la semana se aburra, se pone otro. Pero como yo digo, al menos de la cintura para arriba y el rostro, que finalmente es lo que más vende, ¿no? Sí. Como vuelvo a recargar lo que dice el doctor, del lado combate era una Sheila en sus inicios y en el otro lado es una Sheila que no es ni la... Una no es ni sombra ni luz de la otra. Así es. Bien, le agradecemos, por supuesto, a ustedes, doctor Ocalvo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, me pueden ver en la Clínica Luz o en Arte y Ciencia Quirúrgica al frente del Jockey Plaza. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Y gracias también a ustedes, chicos, a los hermanos. ¿Dónde los vemos siempre, chicos? Muchísimas gracias por la invitación. Y como ya saben, nos encuentran en Berlín 871. Mira, Flores está a la lectura de la cuadra 9 de la Avenida Pardo. Los mejores cambios, únicos cambios hechos de manera personalizada junto a nuestro maravilloso staff Osnar y Slander. Un beso a todos y gracias al público que siempre está ahí, TikTok, Instagram y Facebook. Ya saben, nuestras redes sociales, arroba besosalón. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos ahora...